Muy buenas a todos por el Master Time Minion al aparato y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. En este caso voy a enseñaros un poquito el Chrome Unconcealed. Está gratuito en Steam, es el nuevo juego de Mojang, está basado en Java, exactamente igual que Minecraft. Y bueno, pues tiene una serie de particularidades un poquito diferentes a otros juegos de este tipo. La gracia, os explico, es un juego tipo Risk, muy sencillito de jugar, básicamente lo que tenemos es nuestro oro, tengo 6 de 3. Y vamos consiguiendo oro en cada ronda en función del número de territorios que tengamos conquistados, exactamente igual que el Risk. Objetivo, ir conquistando absolutamente todo. Entonces, ahora mismo estoy en la tercera pantalla, he estado jugando un poquito. Las primeras pantallas son simplemente de ir haciendo tesoritos. Entonces, básicamente, ahora mismo estoy en este islote de aquí, es mi primer turno y tengo que ir a conquistar otro territorio. Cuando quiero conquistar un territorio que está fuera de lo que es mi jurisdicción, por decirlo de alguna forma, me tengo que ir a un territorio que esté a través de un barco, ¿vale? Entonces, nada, vamos a seleccionar el barquito, nos vamos a venir aquí y automáticamente pues este territorio debería de haberlo hecho un mío, correcto, ¿vale? Y entonces ahora ya simplemente puedo conquistar otro territorio. Con esto conseguiríamos 3 puntitos en principio. Y vamos a probar a hacernos con este también. Me tendría que haber hecho con todo, pero bueno. Vamos a hacer aquí un done. Allí se ha movido aquel, aquí se ha movido este. Y este se ha movido aquí. Vale, perfecto. Vale, pues ahora recupero 3. Vamos a hacernos entonces con... Con, con, con... ¿Qué hacemos? Me debería hacer fuerte aquí. Me debería hacer fuerte. Sí, me voy a hacer un fuerte aquí. Simplemente porque si quieren atacarme ahora en esta zona, por lo menos tenga hecho algo mal. ¿Veis? Efectivamente. Han ido a saco. Pero a saco, saco, saco. Vale, recuperamos 4. Así que vamos a ello. Lo primero, territorio, territorio y territorio. Y ahora me sobra 1. Vamos a intentar atacar aquí. Que lo conseguimos. Perfecto. Ya me he hecho con todo esto. Ahora mismo, este de aquí recuperaría 4. Este recuperaría... Va a tener 5. Joder, el verdecito. Bastante. Vale, me han atacado por aquí y por aquí. Vale, no es excesivo problema. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tengo torre. Así que más o menos estoy defendido. Aquí podríamos hacer 1 y hacer una torre, por ejemplo. Deberíamos hacer 1 y una torre, sí. Torre. Lo primero. Y lo siguiente. ¡Ay! No puedo atacar. Porque... Ah, vale, claro. A atacar. Ahora sí. Vale. Va a ir lentita esta. Va a ir lentita. Pero bueno. Más o menos nos vamos recuperando. Nos vamos recuperando. Lo primero. Torre y torre. 3 y 3. Me voy a hacer casi que... Torre aquí. Para poder atacar al rojo cuanto antes. Y deberíamos... Quitarnos a este. Pero voy a hacer otra torre. En este turno no voy a hacer nada más. Simplemente me voy a fortificar un poquito más. ¡Buf! Madre mía. Que destrozo me están intentando hacer ahí. Vale. Pues tenemos que ir a saco. Atacamos. 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 ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Están aquí atrincheradísimos o qué? ¡Oh! Y me revientan. Acabo de perder territorios. Deberíamos ir a concretarlo. Y va a ser esto. Vale. Y desde aquí ya no puedo atacar. Así que... Me tengo que quedar quietecito. Me han puto volado directamente. El verde. Vale. Y se hacen fuertes aquí. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Deberíamos atacar. ¿Dónde deberíamos atacar? Es que deberíamos hacernos con algo. Pero en cuanto no consiga... Bueno. Vamos a ver. Si ataco esto, me sobraría uno solamente. Es que podría estar toda la partida atacando simplemente aquí. Tengo que intentar coger otro territorio. Y no lo he conseguido. Así que... Turno perdido. Perdido, perdido, perdido. ¡Uf! ¿Esta pantalla se va a poner? Ticadita. Porque como hagan aquí algo... Nos van a dejar pendiditos. Venga. Conquistamos. Y vamos a hacer aquí una torreta. Ya está. Me quedo aquí. A ver si se ceban entre ellos. ¡Joder! Dejar de atacarme aquí. ¡Mmm! Es que esto está... Altamente complicado. Podríamos venir aquí. Necesito quitarle territorio, salvo. Venga. Eso está claro. Madre mía. El verde se va intentando hacer con todo. Vale. Vamos a coger este de aquí. Barquito. Y aquí. Vale. Así que no voy a llegar a mi turno. Por lo menos... Lo distraigo un poco. Al menos un poquito. Vale. Deberíamos hacernos con esto. Y es que al verde hay que quitarle territorio. Hay que quitarle territorio. Ya. Me voy a olvidar de esto. Y me voy a venir directamente a intentar colarme aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Y hacemos aquí una torrecita. Vale. Que se peleen por esto. Me da igual. Me da igual de ese territorio. Vale. Vamos. A intentar quitarle por aquí. ¡Y se lo quitamos! Y por aquí. ¿Qué deberíamos hacer? Fortificamos. Fortificamos. Y atacamos. ¡Y se lo quitamos! ¡Sí, señor! Vamos. Ahí le acabamos de restar recursos. Vamos a ello. Vamos a ello. Lo primero. Fortificamos. Y lo siguiente. Lo siguiente ya me he quedado parado. Me he quedado parado en este turno. Bueno. No importa. No importa. El caso de que se nos ha hecho aquí con unos territorios buenos. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a por estos territorios de aquí. Uno. Dos. Vale. Ya me he colado. Y ahora te fortifico. ¡Yoh! Restando. Vale. Me lo han quitado. Pero vamos a seguir insistiendo. Porque tengo para poder insistir. Deberíamos hacer... Es que si me hago que no sea el centro van a ir a saco a por mí otra vez. ¡Ay! ¡Qué lástima de turno! Vale. Ya han fortificado. Mmm. Mal rollete. Mal rollete. Vamos a seguir insistiendo aquí. ¡Ah! Turno perdido. Y ya me están empezando a atacar a mí. Mal rollo. Mal rollo. Mal rollo. Venga. Vamos a quitarle esto. Venga. ¡Ay! Por Dios. ¿Por qué falla tanto? Me van a acabar quitando algún territorio y lo voy a pasar realmente mal. Porque ahora mismo creo que estamos los dos igualados. Ataco uno aquí. Y si no, me vengo por este. ¿Pero por qué fallo? No puede ser. Si no tiene ni fortaleza, ni tiene nada. Y me quitan aquí un territorio. Tócate la flor. Venga. Cogemos este territorio. Fortificamos. Y turno perdidísimo. Vale, vale, vale. Hemos aguantado. Hemos aguantado. Venga. Tengo diez. Así que. Un ataque aquí. Y si no, aquí arriba. Y ya está. Vale. Por lo menos mientras que ataca ahí, ha perdido turno. No, chico. No puede ser. No puede ser que cueste tanto. No puede ser. A ver. Si atacamos a esta punta. Ahí estamos. Entramos. Y atacamos a otro por si acaso. Si le hubiera quitado ahí otro territorio, hubiera sido la leche. Venga. Seguimos insistiendo. Se lo quito. Fortifico. Venga. Que ahora sí que te estoy haciendo el lío. Te estoy haciendo el lío mayor. Te estoy haciendo el lío mayor. Te lo lío. Uy. Casi. Vale. Este territorio me lo va a quitar. Pero ya. Y me lo va a fortificar. Y ese. Ay. Me lo ha quitado también. Qué perro. Atacamos. Barco. Barco. Ay. Joder. Turno perdido. Vale. Mientras que no me quiten nada, no está muy mal. Ahí estamos. Fortificamos. Fortificamos, amigo. Y hacemos ataque. Y hacemos ataque. Y no lo llevamos. Va a ser súper lento. Súper lento. Súper lento. Tengo que quitarle algo más. Porque es que si no metas tanto, me vuelve a recuperar. Él me recupera súper fácil y a mí me cuesta un huevo atrás. Yo no sé por qué. Bah. Turno perdido. Y ahora a recibir ataques. Le tengo que quitar islas. Vamos a quitarle algún isla. Ah. Ya me han quitado uno aquí abajo. Me he que aguento. Venga, a ver. Nos hacemos con él. Lo fortificamos. Y tengo que aguantar turno. No tengo para hacer nada más. Y mientras tanto, él tiene aquí para poder seguir atacándome. Ay, qué leche. Qué rabia me está dando esto. Le quitamos algo por aquí. No le quitamos nada, ¿no? Pues venga. Conquistamos. Nos hacemos con esto. Y me quedo parado. Señores. Y nothing more to do. Este es el sitio, ¿eh? Este es el sitio. Metemos ahí torreta. Y vamos a hacer dos ataques. Uno. Dos. Y no me hago con ello. Así que me lo van a quitar. Tío, es que me lo quitan súper rápido. Con lo que cuesta atacar por barco. ¿Por qué? Uno. Dos. Ya está. Pero ese territorio me lo quita. Algo no lo tengo que tener ahí. Algo es algo. Venga, vamos a hacernos con algún islote o algo. Es que necesito islas. Uno. Dos. Joder, tío. Es que la única isla que me interesa realmente es esa. Porque así puedo quitar algún territorio más. Pero no os creéis que me está saliendo esto excesivamente rentable. Que no he conseguido hacer nada. O me lo llevo en el primer turno o me hacen esto. Que me hacen un destrozo por aquí abajo. Y me van a dejar ahora uno de los territorios sin... Ah, esto está muy mal. Muy mal. Porque ahora se hace con esto y me ataca. Y me hace perder dos turnos tranquilamente. Venga, a ver si hay que recuperar más ahora un poco. Bien. Venga, tengo para intentar hacer un par de ataques. Uno. Dos. Nada. Ay, hasta que me lo quitan. Si es que a ver, si es que a ver, si es que a ver. ¡Oh, hoy! Esto se está poniendo demasiado tenso. Venga, vamos a ver. Quítale. Ay, pero ¿por qué no lo consigue? Bueno, y él pensará lo mismo, ¿no? Máquina tonta. Te lo quité. Hacerme con dos territorios aquí sería la leche. Y me lo quita. Y se hace y todo fortaleza. Pero, ¿qué pasa? Si tiene el mismo nombre que tengo yo. Venga, venga, venga. Ya he conseguido entrar dos veces seguidas. Esto ya debería estar bien. Me lo quita. Fortaleza. Y me lo quita. Pero, por Dios, ¿cómo me los puede quitar tan rápido? O sea, no tendrá que fallar, ¿no? Y me hago con él. Venga. Y se lo quito. Es que tiene nuevo, tío. Es que eso es una burrada. Eso es una burrada. Es que encima te lo da tiempo a recuperar y todo. ¡Ah! Fortaleza. Y es que le tengo que atacar y quitarle uno más. Esto lo habéis vivido ya, ¿verdad? Yo también. Y ahora me ataca y me lo quita. Pero, tío, no puede ser. ¡Ay! Que no me lo ha quitado. ¡Vamos! Que te voy a quitar territorio. Venga. Y se lo quito. Y me hago con ello. Y seguimos atacando. Y seguimos atacando. Y seguimos atacando. ¡Y quítaselo, por Dios! ¡Va! Bueno, le hemos quitado ahí un par de territorio. ¿Te lo han quitado? Y aguantamos. Aguantamos ahí. Esos son los supervivientes. Vamos. Fortaleza. Venga. Esto está siendo ultra lento. Dos. Tres. ¡Ahí estamos! Bueno, por lo menos se lo he quitado. Ahora ya está obligado a tener que utilizar islote. Obligatoriamente. Va a atacar aquí. Pero ya he tenido que gastar cuatro puntos. Lo cual implica precisamente esto. Que ahora lo tengo todo easy. Y dos fortalezas. ¡Yupi! ¡Vamos! Que te he quitado todo. Que ahora solamente puedo hacer un ataque por turno. Y yo, en cambio, tengo para hacer bastantes más ataques. Vamos a ello. Uno. Dos. Y se lo quito. ¡Yuhu! Solamente puedo hacer un ataque por turno. Y si le pasa lo que le acaba de pasar. Hago fortaleza. Con lo que está vendidito. Dos. ¿Vale? En este turno no me he conseguido hacer nada. Y él puede hacer dos ataques. Pero te has quedado. Te has quedado. En cuanto te quite una de estas. Estás vendido. Venga. Se la tengo que quitar. Me quedan solamente tres territorios. ¡Vamos! 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 Vamos a jugar. Uno. Dos. ¡Ahí estamos! Vamos. El tercero me lo llevo. Me cuesta. Uno. Dos. Tres. Tío. Esto está muy mal hecho. Cuatro ataques si no lo consigo llevar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea. Es que no me lo creo. He hecho siete ataques seguidos y no me lo llevo. No puede ser. Vamos. 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 Vamos, hombre. No puede ser. O sea. Está muy mal hecho esto. Muy mal hecho. La probabilidad ya está. Y la que tiene esto. Ahí estamos. Por fin. Me han hecho falta doce o trece ataques. Bueno. Básicamente esto es de lo que va al juego. Ya veis. La mecánica es súper, súper sencilla. No tiene gran cosa. Vale. Mapa cuatro. Ciudades. Cuestan dos de oro. Incrementa el... El... De incomen front and area. O sea. Me incrementa el número de oro que recibo. Dios. Esto es inmenso, ¿no? A ver. Vamos a hacernos con una. Vamos a meter esto en una ciudad. Y vamos a hacernos por aquí con todo esto. Vale. Vale. Lo bueno es que estos dos se van a estar pegando por ahí. Pero... Pero en plan a saco. Bien. Me toca. Vamos a hacer... Vamos a conquistar aquí. Y ahora vamos a meter aquí ciudades. Vale. Ya está. Incrementan uno más. Ahora tengo ocho. Y uno adicional nueve. ¿Se puede hacer ciudad y torre? No. Mierda. Vale. Pues eso es una cagada. Que lo sepáis. Lo que acabo de hacer. Bueno. Vamos a abrir aquí vuelto. Y vamos a ir haciéndonos con otro... Con otro territorio. Mientras tanto estos que se ponen ahí todo lo que quieran. Y nosotros hacernos con territorio. En plan a destroyer. Vale. ¿Cuánto tengo? Diez. Vale. Deberíamos hacernos otra más de estas. Hacer por aquí otra torre. Más que nada para evitar que me intenten entrar. ¿Vale? No es otra cosa. Y deberíamos... Territorio. 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 Vale. Me vaya sumando. Vamos. Vale. Por ahí que se sigan peleando. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Necesitamos otra ciudad. Vamos a construir por aquí torres. Vamos a construir por aquí otra torre. Y vamos a meter por aquí más territorios. Vale. Perfecto. Ahora mismo soy el que más recursos tengo. Lo cual es bueno. Pero también implica que dentro de poco me voy a tener que empezar a pegar con todo el mundo. Vale. Venga, vamos a ello. A partir de aquí me hace falta este territorio más. Vamos a fortificar un poquito. Y vamos a hacer unas cuantas ciudades que sumen recursos. Vale. Y otra más aquí. Done. Mientras que estoy pelearme peleando me parece perfecto. Porque vamos a salir ya mismo de aquí. ¿Y dónde vamos a ir lo primero de todo? Pues deberíamos ir lo primero de todo. Yo creo que hacer un agujero por aquí arriba. Creo que sí. Vamos a venir para acá. Se lo quitamos. Y nos quedamos la ciudad. Eso me ha encantado. Me ha encantado. Y vamos a seguir para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Madre mía. Y torre. Y seguimos para adelante, ¿no? Para adelante. ¿Puedo? Ah, vale. Que no lo tengo seleccionado. Sí, sí, lo tengo seleccionado. No. Pues vamos a... Vamos a hacerle por aquí un agujerito al verde. Agujerito. Agujerito al 2. Vale. No lo he conseguido. Pues un intento de ataque más aquí. Y si no, me paro. Ya está. Me quedo... A un ataque. Ahí. Vale. Ya está. Me han intentado quitar ese territorio. No han podido. Me están intentando volar ese territorio. Y tampoco han podido. Madre mía. 23 monedas de 31 posibles. O sea, acabo de romper la banca. Vamos a hacer aquí una torrecita. Lo primero de todo. A ver, amigo. Amigo de Java. Por favor. Déjame construir una torre. Gracias. Vale. Al verde. Al verde. Tengo que ir a por él. Pero en plan a destroyer. Vale. Ya está. A destroyer. A destroyer. A destroyer. A destroyer. Todo mío. Perfecto. Y ahora vamos por aquí. Por arriba. Vamos a ver si nos podemos hacer por aquí. Bien. Uno destruido. Vamos a hacer aquí otra de estas. Con esto protejo bastante bien esta zona. Lo malo es que como ahora se puede atacar desde cualquier destino. Pues. Seguimos. Seguimos. Y me vuelo a otro. Me queda ya solamente el verde. Perfecto. Like a boss. Solamente te queda esto. Así que. Vamos a ver. Me van a quitar territorio. Claro. Es lo suyo. Pero tengo muchos, muchos recursos. Así que. Aguanta chaval. Que voy para abajo. De nuevo. A saludarte. Y espérate. Que te voy a venir a saludar ahora aquí. Y te voy a terminar de saludar aquí. Y me lo llevo. Vale. Pues ya sabéis como va el juego. No tiene. No tiene mucha más historia. Me imagino que ahora nos irán dando cada vez más recursos y más cosas. No me imagino. No sé cuánto más. Me imagino que uno más. Porque aquí falta. Falta un botoncito. Pero bueno. Ahora simplemente por enseñaros un poquito. De que va esto del Crown and Conceal. Es gratuito. Lo podéis bajar de Steam. Y echar unas cuantas horas de juego. Es prácticamente como el RIS. Ya os digo. Pero con un poquito más de mecánica de juego. Que lo hace bastante interesante. El mayor problema que le veo a este juego. Que la IA. Es un poquito estúpida. Vale. Hay sitios a los que sería bastante más útil atacar. Pero. Pero bueno. Pues decidí atacar a otros. No tiene modo multiplayer ni nada. Y de hecho. En cuanto le deis a escape. Se finaliza el juego. Así que. No hay menú. Ni nada de nada. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado el juego. Que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dadle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Diceiselo a vuestros amigos. A vuestros padres. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!